tenemos un rectángulo en el cual en el que la suma de su base y de su altura es 24 también sabemos que la base mide el triple el triple que la altura calcula su área entonces este es un problema de ecuaciones de hecho hay que plantear un sistema porque tengo un rectángulo voy a llamar x a la base y a la altura y me dicen que la suma de la base y de la altura es 24 x más y es 24 y también me dicen que la base mide el triple que la altura es decir que x que es la base es igual al triple 3 por la altura que es i de aquí puedo despejar sustituir ya tengo la x despejada sustituir me queda 3i más i igual a 24 3i más i es 4i igual a 24 y i es 24 partido 4 que es 6 y entonces x que es la base me diría 3 por 6 que es 18 y una vez calculada la base y la altura el área del rectángulo es base por altura 18 por 6 que es 108 si fueran metros serían unidades cuadradas metros cuadrados